¡Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal! Como cada jueves vamos a hacer locuras, hace poquito abrí todos los paquetes de souvenirs, el otro día las mejores cápsulas de Steam, pues hoy me atrevo con 10 contratos al 10% y no de armas cualquiera, sino de armas de miles de euros. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis 100 armas y vamos a hacer un poquito de memoria, ya que este tipo de vídeos no lo hago desde la última vez que me tocó dos Dragon Lore Souvenir al 10%, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, ya que hacer estos contratos es muy difícil que te salga bien porque al fin y al cabo es 10%, pero ese vídeo me salió increíble, gané muchísimo dinero y he estado pensando, ¿qué locura hago hoy estos jueves que nos estamos aventurando a hacer cosas? Y he dicho, pues bueno, vamos a probar, vamos a darle caña. Vamos a empezar, si os parece bien, con contratos para conseguir armas rosas que son muy caras y luego nos vamos a meter con, atención, el AK-47 Rayos X, que es esta de aquí que vale más de 3.000 euros, esta M4 que también vale más de 3.000 euros y esta que vale 1.500, pero que también está muy muy bien. De eso vamos a hacer 6 contratos, vamos a empezar primero con unos contratos que si conseguimos que nos toque el arma serán unos 500 euros, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a empezar con esta glow, ¿vale? Nos puede tocar la MP9 Lirio Salvaje, sin lugar a dudas la mejor MP9. También, aparte, tengo que decir que si me sale este arma la pondré en un contrato al final del vídeo, ¿vale? Es un 10%, es el primer contrato, es súper complicado que nos toque. O muy bien o muy mal, no hay término medio. ¡Tres, dos, uno! A ver, son los contratos, entre comillas, que no quiero que me salgan porque si quiero tener suerte son los complicados. Pero vamos ahora por el de la mag 7 cinqueda que estaréis viendo en pantalla. 10%, un arma que ha subido una barbaridad de precio, creo que está ya entre los 500 y 600 euros. ¡Tres, dos, uno! Fijaros que he visto una escopeta y de hecho puede ser la más. Vamos a por el tercero. Este sí que es una bestialidad este contrato, porque chicos y chicas, si nos toca este arma, chavales, nos tocaría la Negev Mior, que vale más de 1.000 euros. En el vídeo de hoy, para que os hagáis una idea, creo que me habré gastado, pues yo creo que más de 2.000 euros. Así que mientras nos toque un arma de las trochas, vamos bien. Si no nos toca ninguna, lloramos. Bueno, yo lloro el que más y vosotros os reís, la verdad. ¡Tres, dos, uno! Vamos ahora, chicos y chicas, que muchos de vosotros sabéis qué arma es esta y es la última rosa. La M4A4 Poseidón. Para ello hay que poner una Icarus, que son 150 dólares de arma. El resto, como sabéis, mierdecilla. Y este es el último contrato de los baratos, que como veis eran armas entre 500 y 1.000 euros al 10%. Pero que todo, yo qué sé. ¡Tres, dos, uno! Estoy hasta los 1.000 euros. Vamos a ir por el AWP Fade. Vamos a poner la USP. Tengo las dos en casi nuevo, vale. Y vamos a poner, por ejemplo, esta es UMP. A ver si me toca... ¡Hostias! Vale, el M4A1 de ese cántico de fuego no estaría mal. Perderemos una bruta de dinero. Pero mientras no me toque la PP Bizon, vamos bien. Empezamos con lo caro. ¡Tres, dos, uno! Está saliendo todo mal. De nuevo, por el AWP Fade, chicos y chicas. A ver, nos puede tocar. La M4A4 no me gusta ninguna. Aquí, ni M4 ni nada. ¡AWP! ¡Tres, dos, uno! Encima con delay. Ya por ahogar penas. Era la roja, perdonad. Que menos me interesaba en la AWP porque son 1.500 pavos. La M4 y el AK son 3.000 pavos. Si me toca alguna de esas dos, hemos triunfado. Si no me toca ninguna... Eh... Pozo, 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 pozo. Séptimo contrato, 10%. Nos puede tocar la P90, Asimov. La M4A1S Zaires. Y la M4A1S... ¡Hostia! Ahí está la M4A1S Zaires. Como veo una M4 y no sea la mía, mal vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! Aquí palmada, me estoy pegando. Bueno, ya podéis reventar el vídeo al like, lo primero. Y recordadme en los comentarios no hacer esto. La M4A4 Neonuar y la M7 Contacto Sangriento. Y la M4A1S... Welcome to the jungle, que es la que estamos buscando. 3.000 euros en juego. Tres oportunidades. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vuestra fuerza para que me toque la AK-47 rayos X, eh! Si me sale esa, me sirve. Pero me tiene que salir. ¡Tres, dos, uno! Solo te pido un contrato. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué fracaso más absoluto acabamos de vivir en el vídeo de hoy! Hacerme feliz y por lo menos que este vídeo lo reventéis a like. Y proponerme cosas para el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!